Javier González Varaono y para Toronto. Marina Guinard para Toronto. La verdad es que con mucha ilusión, a mí me hace especial ilusión estar aquí ya que jugué a tenis aquí por un equipo, así que con mucha ilusión y muchas ganas de competir por el equipo. La verdad que muy bien, tengo la suerte de jugar con Koki, que nos conocemos a la perfección, porque hemos jugado muchos años en menores y las chicas muy bien también. Encima son dos pegadoras, hace calor, yo creo que las condiciones nos vienen bien, así que muy bien, muy motivados, con muchas ganas creo que lo podemos hacer bien. No, la verdad que a mí no me gusta perder ni a las chapas, entonces una vez que meto en la pista me gusta ganar, entonces ninguno en particular, ojalá ganemos a John porque tenemos buena relación y tenemos pique y encima sé que a Koki le hace ilusión porque si no le puede dar un año tremendo, como perdamos. Futuro. Innovación. Yo para mí le agregaría a poner normas en el mixto, porque el pádel es un deporte, a diferencia de él, es mucho más corto y la bola va más rápida a veces, entonces creo que el chico puede hacer mucha diferencia con el es más a la chica, podría haber alguna norma de no pegar por el cuerpo de la chica o algo así como se han hecho en otros torneos. Sí, para mí la misma, yo creo que eso sí es imprescindible, o sea, hay mucha diferencia en fuerza y todo, así que yo creo que estaría bien esta regla. Bueno, lo que ha dicho un poco Victoria también, es nuestra vida, es nuestro día a día, es nuestro trabajo, es nuestra pasión, así que lo es todo hoy en día. Gracias. Gracias.